¡A ver, por qué salen! ¡Luby! 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 ¡No, no, no! ¡Tú! ¡Este! ¡Así! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡A alinear colitas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora lo pongo así y ya está! ¡Muy bien! ¡Qué colitas tan bonitas, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡No, no! ¡Espera, que acabo manchando! ¡Muy bien! ¡Film... ¡Muy bien! Libre... 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 ¡Vamos! no, mismo no está con el vive hombre, Bruno le echamos de menos está guapo no te has metido ahí en el charco bueno, pues así de sano está y de bien eso fue un susto y ya se la pasa ya está perfectamente está modernito ahí con la cabeza rapada cuidado que tragas aire cuidado que tragas aire y no vengas a quitar solo ahora a tu hermana ahora es lo que hace eso, entretente con Bruno muy bien y tú Silvia aprovecha ahora que no nos ve aprovecha ahora que no nos ve un poquito más y ya un poquito más y ya ahí ven para acá ven para acá Silvia ven aquí ven aquí oye Bruno, deja en la colanda hala, ya está muy bien pues hala mira la cámara muy bien y y y Gracias.